Esta encuesta, este debate de hoy es una vez más basado en hechos de en hechos de oyentes como debe ser. Dice así, Manolo tal vez me ayudas en este debate. Un pana de nosotros decidió hacerse la operación de cambio de sexo y ahora él quiere seguir haciendo coros con nosotros. Nosotros tenemos una duda, ¿cómo lo tratamos? ¿Como pano o como tipo? Porque, ¿verdad? Se siente despectivo el término, tipo, pano, tipo. ¿Como hombre o como él? Exacto. ¿Como caballero o como gafas? En este caso, el nagüero decide hacer un cambio de sexo. No, 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 no. No, 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 no. Pero pongo un ejemplo que sea creíble. Que deje el margen de dudas. Ariel decide hacerse su cambio de sexo. ¿Estás alto? ¿Cansado? Cuatro muchachos. Sí, porque ya haría el video. ¡Cansado de ser el hombre! ¡Cansado de ser padre! Ahora quiere ser madre. Ariel, ¿tú que estás cansado? En este caso, un amigo, este amigo que decide se cambiase, ¿cómo deben ellos tratarlo? ¿Como a una dama o seguirlo tratando como a un caballero, como un amigo? Como yo lo conocí. ¡Contento! Como yo lo conocí, oye. Por mi casa, yo tuve un caso así. A la Cindy yo todavía le digo Juan Carlos. Yo espero que los tigres se vuelvan locos viéndolo. ¡Guay! ¡Guay! Dime qué es lo que es Juan Carlos. No debería. No, no me acuerdo. Porque a mía no le gusta que lo llamen por el nombre de la cédula. Yo le digo Juan Carlos. Martín Cepeda. No le gusta. Juan Carlos, ¿tú te acuerdas? Ya, ché. El tigre dice, ¿cómo que Juan Carlos? Ok, entonces tú entiendes que debe seguirse tratando como se conoció. ¿Cómo se conoció? Pero es que no es igual, ya él no se siente... Pero es su opinión. Y esta es la mía. ¿Pero qué tú le estás preguntando a él? Entonces, di la tuya. Bueno, Manolo, oye, ¿por qué? Ok, di la tuya. Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Dale. Porque si él quiere seguir en el coro de los amigos, es porque eso es lo que todavía él mantiene de su vida original. Sí. Entonces, él no quiere estar con esos amigos para que lo traten como hembra. Sino porque es en su círculo de confianza. Sí, pero no es lo mismo. Habla tema de hombre delante de una mujer. Espérate. Ve que no es mujer. Oh, ¿y para qué fue que se cambió? ¿Patronauta se cambió él? Pero ¿para qué que tú haces la pregunta? Para Marciano fue que él se cambió. ¿O que no es mujer? ¿Para qué fue que se cambió? Para una mujer, pues. Pues se cambió para una dama. Físicamente. Fíjate el trato que le estoy dando. Para una dama, él se cambió. Pero es así, claro. No, 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 porque esto. No, no, no. Ya yo te corregí. Yo te corregí del principio. Irrespetuoso. ¿Y qué tipo o tipa? Oye. Fui yo que te corrigí del principio. Cínico. Pero él no compra toallas. Cínico. No, ese era Vicollado, el cínico del Distrito Nacional. Él puede parecer, oye. Él es el alcárdico. Él puede parecer lo que él quiera, pero él no compra toallas. Hay más ejemplos. Exactamente. Adelante. A mí no me diga que es mujer. Sí, es mujer. No, no es mujer. No, no es mujer. En este caso. ¿Como mujer? Mujer. ¿Y por qué? Mujer no es lo mismo. En el mundo pajaril. Ella lo ayudó. Pero yo digo, dime. Yo soy, yo soy ese mundo. Tú eres la jaula. La madrina. Yo soy. Tú vas a ser la próxima madrina del desfile. Tú te lo has ganado. Pero yo he conducido el desfile. O sea, yo he animado. ¿Va manejar una de la patana? No, he animado, animado. Tú estabas ahí cuando el alambre se llevó. No te conviene mucho esa declaración. Porque tú estás sola. No, eso no es nada. No, eso no es nada. Son mis amigos. Son mis amigos. No, pero yo estoy hablando de nada. No, Billy, esa no es la relación. El punto es que sí hay que tratarlo como la persona decidió. Sí. Mientras sea un hombre y se ve así ante la sociedad y diga que lo es, tú lo tratas como un hombre. Cuando diga que ella es una mujer y se cambia el sexo o lo que sea y se viste como mujer, lo tratas como mujer. Como mía se peda. Ok. En este caso, tratarlo como una mujer. Como una mujer. Si se decidió que eso es lo que quiere, es mujer. Mira, yo cuando yo... Billy, Bully se cambia de sexo. No. Sería una mujer puñona. Ya hay relajo que quiero quitando. No. Que eso lo usan. ¿Por qué? Los adversarios lo usan. No. Miren que compite conmigo. Miren, miren, miren. No, mira, yo pienso realmente que lo más importante en este caso sería que cuando esté con gente que no lo conozcan, se le trate como mujer. Es decir, con un grupo de gente que tú no tienes relación con ellos, que se de Guañangui con él si quieren. Pero cuando usted ya entre... Chanti, Chanti le dice. Sí, exacto. Sí, la Chanti. Chanti. Chanti, mira, estos muchachos son amigos míos. Y cuando los demás se vayan, tú le dices Ramón. No, 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 no. Se vayan los otros. La tésima. Mira. La tésima. Clístenes. No, porque el gay no puede tener el nombre largo. No, no, no. El ovario no. La fifa. ¿Cómo debe llamarse el gay de ovario? Dos sílabas, dos sílabas. FIFO. El J. Fifi. Lalo. Lalo. Ay, yo conocí a un Zoylo. Exacto. Tiene que... Zoylo, exacta vez Zoylo. Es lo vario no puede tener los nombres. No, no, no. Bueno, pues eso básicamente... No, no, no es de gay. Cuando usted entre gente que uno no conoce, soltalo en banda, déjalo como mujer. Pero cuando está contigo ya personalmente, que es amigo tuyo, que está viviendo en una cerveza, entonces, loco, oye, el tipo que estaba allá te estaba mirando. Es que es diferente decirle loco a un hombre con pelo hueco. No, pero... Y si le dice loca, está mal dicho. En el mundo es pajarreal. ¿Verdad? Sí, no le puede decir loca. ¿Cómo que se le dice? No le puede decir loca. No, loca no le puede decir. Hermana, hermana. Hermana, amiga. Amiga. Ah, claro. Porque uno se lo dice. Pero uno se lo... Depende de la forma que uno lo dice. Ok. ¿Y quién se lo dice? Sí. De acuerdo. De acuerdo, dime. Tú te cambias eso. Pero vean acá, cojo yo. ¿Y cuántas veces te voy a corregir eso? Vas a ver cómo te vamos a tratar. No, 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 ya yo entendí la pregunta. Ok. Mira, tú sabes que independientemente... Ponemos otro. No, no, déjame hacer eso. No, 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 no. Mira, no. Robertico se cambia eso. No, no, muchacho. No. Pero mira, muchacho. ¿Pero qué pone un ejército? Ponga Sanchi. Se acaba el mundo. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué se va a cambiar? ¿Cómo así? ¿Para dónde va a correrte en su techo? Sí. ¿Cómo así? Pero para dónde... ¿Qué se cambia? ¿Para qué lado? Mira, tú sabes que es la primera mujeriego. ¿Te has regado eso, Santiago? Sí, sí. Anda con mujeres. Claro, claro. Rodeado. ¿Quién es mujeriego? Rodeado. Está regado en Santiago. Dale. Mírate. No, no, no. Mira. ¿Qué mujeriego es gozoso? Bueno, él anda con mujeres. Era mujeriego. Él trabaja con mujeres. Él le cayó el negocio. Mira, si como tú planteas, hizo esa inversión, tomó esa decisión, se transformó, yo creo que no es una cuestión ni siquiera de aceptación. Hay que dejarlo que llegue al grupo y dé síntomas, para tú saber cómo lo va a tratar. Si se cambió de exceso y llega al grupo y no se calla, hay que tratarlo como mujer. Si arrancó a hablar, mira. Si tú le dices, tú tienes la razón y no la quieres, hay que tratarlo como daba. Si comienzas a hablar y vas a la cabeza y tú le preguntas, ¿qué tú tienes? Y te dices nada. Y tú sigues hablando de otra cosa y te dices, amo, amo, no me voy a volver a preguntar. Amo, no te interesa mi vida. ¿Por qué por síntomas? Sé mujer, no es ser mujer de boca. Es tener síntomas. Si él llega al coro, tú lo mandas a comprar un pote. Si va y no te devuelve, trátalo como daba. Si se queda con una devuelta, trátalo como daba. Porque eso es un síntoma, aunque tú no te transformes, eso es un síntoma de mujer. Es carado. Ya lo sabes, muy bueno. ¡Vámonos con el público! Y como debe ser, Mañanero, buenos días. Próxima llamada, Mañanero, buen día. ¿Qué hay, Mañanero? Adelante. Quiste el chipero, mi hermano. Cuente, chipera. Yo creo que como una mujer. Muchas gracias. Ok, gracias. Mañanero, buen día. Va rápido. Gracias, gracias. Tenía cinco segundos. Le iba con la esposa al lado. Ella le dijo... ¡Dato, mi hermano! ¡Pedato, mi hermano! ¡Dato, mi hermano! Ok, Mañanero, buen día. Buenos días, Billy. Primera vez que llamo aquí en el tapón del parque, en El Salvador Norte. ¡Ey! Gracias, mi hermano. Adelante. Oye, men, yo lo trataría como una mujer, de verdad, porque él decidió hacer eso, pero que no se me pegue mucho, porque yo ya... ¿Tiene duda? La verdad que sí. Ok, gracias, mi hermano. Pero ellos respetan. Es muy raro una persona que no respete. No, porque cuando viene a ver él, que se siente que si él se le acerca va a flaquear. Sí. Mañanero, buen día. No entiendo, entiendo. Buenos días, Mañanero. Bonjour. Desde la Francia. ¡Ay! Qué linda. Mi amor. Adelante, buen día. Bienvenido. Félix, gracias por ser un ratón. Gracias, mi reina. Ya, 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 tú puedes, ya, déjalo ahí, déjalo ahí, ya. ¿Cómo es corazón, Dani? Lo puedes ahí. El estatus se lo tiene que ganar por el hecho de que si él empieza portándose como mujer, ofendiéndose, yo soy una dama, él sabe que lo van a tratar como mujer y no puede ir para todos los coros, porque hay coros que solo son de hombres. Sí. Y si va como mujer, va tumbado. Ok. Está bien, gracias, amor. Mañanero, buen día. Buen día. Buen día. Mañanero, buen día. Sí, buen día. Manolo, una cosa. Dígame. Si él se cambia de sexo, que asuma sus consecuencias. Y te explico. Si él está en el coro todavía de los hombres, porque se supone que si yo me cambio de sexo es por un motivo, es para yo hacer un coro con alguien que esté también de mi lado. Entonces, que se cuiden los muchachos, porque a alguien del grupo él le gusta. Bueno, está bien, gracias. No, no, no. Hay un punto, Manolo, también, en el tema de tratarlo como mujer. ¿Cómo tú hablas de las anécdotas antiguas? Señorita, ¿usted recuerda cuando usted era fulana? Sí. Que tú estabas metiendo... Por eso no es nada. No, hombre, mejor hablarle como fulano. No, de verdad, él no quiere, realmente no quiere que la venga de su pasado. Digo. Hay veces que hay que hablar del pasado. ¿Tú te acuerdas cuando salimos con las tres tipas aquellas? Sí, pero regularmente que se cambia de sexo, venía gay desde siempre. A veces no. El papel de la cardácea no. Se sentía. El papel de la cardácea no. A veces se sentían así. No, porque el papel de la cardácea que estaba esperando que sus hijas crecieron. El papel de la cardácea no. Nadie ha dado un honrón sin hacerle swing a la pelota. ¿Me entiendes? O sea, si el tipo se cambió a última hora, venía. Es verdad. Ya venía con... ¿Y cómo tú entras a la universidad sin hacer bachillerato? Hay un background que tú tienes que ir llenando. Lo que te digo es que hay algunos que han tenido su pasado heterosexual. Sí, pero... Sí, es cierto. Sí, pero te voy a decir algo. Si es de sorpresa, tienes que cambiar de amigo. Porque uno empieza a hacer cálculos y decir, tú jugabas a sobol con nosotros. Y tú nunca querías bañarte solo. Ah, entonces tú empiezas a sacar cálculos. Yo tenía un motor y tú siempre querías que yo te diera una bola. Y decía, frena, frena. Y tú me abrazabas. Y cuando corría para la base siempre chocaba. Y cuando bajaba, que vos siempre regaldeabas. Me gustaba que lo regaldeabas. Mañanero, buen día. Buen día. Yo tengo un amigo. Adelante. Yo tenía un amigo que era gay. Y le debía un dinero. Y él siempre me cobraba. Y yo nunca le pagaba. Hasta que un día hace que yo me dijo, mira, yo soy un hombre. Y yo, apa, lo que te conviene. Yo tengo un amigo que jugando vaquibol. Había un amigo que no daba ningún tipo de sospecha. Y él comenzó a caldearlo. Y lo abrazó en el caldeo para quitarle la bola. Y él tuvo que decirle, no sé si tú sabes que ya yo solté el balón. Y él seguía abrazado. Es un culo, cancha entera. Hace rato. Se llama defensa hombre a hombre. Y el juego pasó. Hace rato. Ya la cancha estaba así. Mi amor, la bola está ahí. La gente va ya, no se lo va. Y él como era abrazado. A que no la mete, a que no la mete. Y cuando se volteó a lo miró, ¿y qué? Mañanero, buen día. ¿Qué tú haces ahí atrás? Yo soy muy gráfica. Mañanero, buen día. Ya yo me imaginé esto. Pero niña. Mañanero, buenos días. De Orlando, Florida. Ay, gracias, mi hermano. Adelante. Mira, estoy muy en desacuerdo con Ivón. Porque, déjame explicar. Dale, negro. Porque hemos llegado a un punto donde como que quiere explicar que uno es lo que uno quiere hacer. Mentira, eso no es así. Porque, por ejemplo, si yo mañana llego donde te digo, yo soy Jesucristo. Tú vas a decir, ah, si él es Jesucristo. No, tú vas a decir, este es un loco. Bueno, cielo, si tú te crees Jesucristo, no puedo hacer nada. Sí, pero tú vas a ver que no es así. Ese que se operó, haga lo que haga. Es hombre. No importa lo que va a hacer. Es hombre. Que le guste otro hombre, otra cosa. Pero haga lo que haga. Es un hombre. Pero el trato. Tú le pones alas. Y no quiere decir que va a volar. Bueno, está bien. Gracias. Gracias. Mañanero, buen día. Si se siente mujer, tienes que tratarlo como mujer. Porque no hay forma. Mañanero, buen día. Buen día, Mañanero. Aquí el oyente. Adelante. Manolo, mira, yo estoy un poquito de acuerdo con el señor que llamó a él. Tú puedes pensar ser lo que tú quieras ser. Sí. Pero eso no me quite el derecho a mí de tratarte como yo entienda que tú, lo que tú eres. Porque si es un agüero, se vuelve un agüera. Sí. ¿Ya? ¿No entiendes? O sea, para mí va a seguir siendo un agüero. Yo no lo puedo ver como un agüera. Hay más gente. Pero ella se sentirán agüera. ¿Cómo tú prefieres que te traten? ¿Cómo tú prefieres que te traten? Porque quizás, nunca te lo hemos preguntado. No, de verdad, nunca se lo hemos preguntado. ¿Tú te has fijado? Es verdad. ¿Cómo prefieres que te traten? Un día yo voy a ser como el cocodrilo. Y voy a voltear esta vaina. ¿Tú te imaginas de que el anagüe? A mí que compré un brillo de abio que te va a quedar el marco. Gracias, Ivonne. Y él dando saltitos por la calle con la pitoniza al lado de la marco. Es verdad que él tiene mucha fuerza. Tiene una... Sí, él tiene zumbiado. Sí, él gusta mucho. Sí, de las amiguitas. Mi hermano, pero sigue usted, Miquel. Mañanero, buen día. A mí me lo has dicho. A mí me lo has dicho. Sí, sí. Tú pangarán, tiene mucho. Mañanero, buen día. Mañanero, buen día. Mañanero, desde Chicago, Fernando. Ey, un palo. Adelante, don Fernando. Dele. No, yo quería decirte que yo jugaba con una amiga mía en Santo Domingo. Pelota, basquetbol, le decían a los mariamachos. Y ella venía, podía con uno, pero ¿qué pasó? Llegó a Nueva York y él les vio. Bueno. Mañanero, buen día. Y ahora hay que tratarla como ella. Salí por el coche. Yo me sabía el final. La llamada lo ayudó, que lo tumbó al final. Dele, hermano. Manolo. Dele. Ese techo tenía filtraciones, debe de que lo echara. Sí. No le echan el fino. El fino ayuda, esa capita leve. El fino. Es más que el fino. A veces se acaba el presupuesto. Y hay que orar y decir, adiós, que no filtre. No se llovía. No se llovía. Échale otra capa, a ver qué pasa. Porque el plato del pobre va empatado. Echa una parte un día y la otra otro día. Porque también a veces lo que se da que hay hijos, que la mamá lo sigue viendo como ella lo ve. Y el papá que le dice, tú no te has fijado. El muchacho está estudiando diseño y chabón. Y ella dice, el año que viene, aquí a las nietas. Yo tenía un amigo que la mamá. El papá se va a joder con mi loca. Yo tenía un amigo que la mamá era costurera. Él era actor de teatro. Y estaba estudiando cuando eso. Y yo me le ponía al frente y le decía a la doña, doña, ya hay que, él tiene que tener su, usted tiene que tener su nieto. Y él decía, ¡mira! ¡Ay, mi loca!